Y bueno cualquier imagen... El mundo se hace mal en medio de unos libros ¿Vamos a tener que ir aquí o vay? ¿Vamos a...? Ahí, 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 ahí... Tú no me la pediste la cabeza, te has tomado ¡Aaaaaaaah! ¡Uhhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Boludo! no no ah ah . a a ¡Venga! 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 Cuando avance... ...to el piso. ¿Tienes que cerrar estos dos? Si Tranquilo con las manos Tranquilo con las manos Cierro bien, cierro siempre los dos, las manos arriba Las manos arriba, con las manos Tienes que ir a la mano arriba, Matías Tienes que ir a la mano arriba, Matías Tienes que ir a la mano arriba ¿Cuánto es? ¿3 minutos? Tienes que ir a la mano arriba, ¿cuánto es? No, no, no Tienes que ir a la mano arriba Tiempo 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 Ya, mamá, no te pierdas, mamá, no te pierdas, mamá, no te pierdas. 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 No te pierdas, mamá. No te pierdas, mamá, no te pierdas. Cerrate bien Bien cerrado, cerrate bien, la mano pida porque esta bien Bien cerradito, tranquilo, abre tranquilo Tiempo Vos Abajo, abajo Abajo, abajo Abajo, abajo 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 Tienes que salir, Matías, ahí vos Subir la mano, chaco Subir la mano, chaco Subir la mano La delicia, la delicia, me estoy la viendo ahí Vos, Matías Subir la mano, subir la mano, para que tenga la mano abajo, chaco Subir la mano Subir la mano Subir la mano Abajo 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 Subir la mano Subir la mano Subir la mano Abajo Abajo los perrocianos los perrocianos los perrocianos el perrociano salgan de ahí el perrociano vamos arriba abajo si pediste de vuelta arriba abajo abajo pediste de vuelta arriba tranquilo abajo abajo puesta que iba tranquilo cuidado con el vidrio atras abajo 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 Más arriba, más, más, tranquilo, tranquilo Más arriba, más arriba Tienes la mano, chaco, ven ahí Tiempo Listo Listo En el bolso la vi, Carlos Más arriba, más arriba Más arriba, más arriba Más arriba, más arriba Más arriba, más arriba Más arriba, más arriba, más arriba ¡Tiempo! Aflojale de abajo, Carlos, ahí está. ¡Tiempo! 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 TOMA! ¡Tiempo! 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 Buen la mano, buen la cabeza. ¡Como tiene! 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ambás! ¡A Marine! ¡A Conseguro puso! ¡Aquíera! ¡Penés carajo! ¡Penés carajo! ¡Buenas centros! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Buenas centros! ¡Veoros ya lo muerto! ¿Cuántos pasan ustedes? ¿Cuántos pasan ustedes por los ojos? 30 todavía ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Jáete! 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 Gracias. 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 y no se canta no tiene pelea no tiene pelea no tiene pelea si se ve la mano arriba no te pasa si se ve la mano arriba 20 20 la mano arriba tranquilo se ve el dedo no se ve la mano arriba no se ve la mano arriba está bien tranquilo ¡Aquí! ¡Ahí ahí, ahí están en el vídeo! ¡No, me maté la cabeza! ¡Está alto, vos! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Bien! 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 ¡Ja, ja! ¡Este, hermano! ¡Este, hermano! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ja, hermano! ¡Ah! ¡Of course! ¡Es que más rápido! ¡Oexamente y más rápido! ¡No llegamos rápido! ¡No tengo queться antes. 4 4 4 5 5 6 6 7 8 10 10 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 21 21 21 22 22 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-4-4-4-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-7-2-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Vuelva, allí va, 4, 4, 1, 2, 1, mira, ahí está, 2, 3, comienos ya, 1, 1, para 2 1 2 1 2 1 4 2 Maltaza, pegalo cuando tienes 1 2 1 2 1 2 Hacerte el pato quito 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 ¿te pasa con el 3? vale, cuando te tienes 3 quito quito el mano arriba Una vez más acerco, ahí, de arriba. ¡Vamos! ¡Tiempo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.